Que comience a latir mi corazón Y entre todos los latidos Solo un ritmo y un sonido Que nos lleve a la meta por igual Que comience a latir mi corazón Que no me guarde nada Entregar el cuerpo y alma Por cinco corazones llegarán Saber ganar, saber perder De la competencia aprender Saber buscar y así lograr El verdadero triunfo en interés Cinco sueños en un solo corazón Busquemos una sola dirección En cada corazón La fuerza del amor Un ritmo y un sonido Un sagrado corazón El intersac abre un camino Que nos marque el destino Y juntos el futuro mejorar Saber buscar y así lograr El verdadero triunfo en interés Cinco sueños en un solo corazón Busquemos una sola dirección Dirección En cada corazón En cada corazón La fuerza del amor Un ritmo y un sonido Un sagrado corazón Cinco sueños en un solo corazón Busquemos una sola dirección Dirección En cada corazón En cada corazón La fuerza del amor Un ritmo y un sonido Un sagrado corazón